Pues nada, yo sigo con el cultivo de mis tomates, mucha gente cuando viene se queda asombrado Cuando ve las ramitas de nin colgado y la verdad que esto para la tuta es lo único que yo he conseguido Hacer que ecológicamente 100% que solo les aporto azufre y en el suelo la materia orgánica, o sea, les aporto compost mío Y asociados con albahaca, con paquete, de sacar tomates completamente libres de tuta En este caso este es tomate carbón, bueno aquí hay tomate cherby, pero bueno cuando los vemos, miran, espectacular, ¿no? O sea, están libres completamente de tuta y la única forma es colgando las ramitas del árbol de nin al lado, como repelente